Desde acá de toda la vida. ¿Cómo es? Es una persona sencilla, muy amable, muy cariñoso, cariñoso con toda la gente, un tipo genial. O sea, no se mete con nadie, siempre una palabra amable, saludo cordial, qué sé yo. Yo la verdad que, o sea, no era amiga íntima de él porque yo vine después a vivir al barrio, pero una persona que yo sé que vive desde siempre acá. ¿Y qué piensas de lo que pasó? ¿Cómo está el barrio? Mirá, estamos cansados porque se pasan por arriba de los techos, se roban todo, te sacan. Lo que te pueden sacar, te lo sacan. Desde los medidores, cables, todo. Es un desastre esto. ¿Este es la que usted tiene una reja? Sí, sí, sí. Sí, porque tengo miedo. A Patricio ya la habían robado, ¿no? Sí, hace dos años, pero sé que antes le habían robado también, pero matarlo prácticamente por una batería. No sé, la verdad que no sé, no sé para dónde vamos a terminar. Gracias. 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 Gracias.